En IBC contamos con las siguientes herramientas. Añadir a favoritos. Esta función te permite crear accesos directos a las ventanas que desees. Solo debes dar clic sobre la estrella ubicada en la parte superior y el sistema guardará automáticamente la ventana que elijas para que puedas encontrarla de manera más rápida. Luego bastará con dar un clic en la estrella en la parte superior derecha donde se desplegará un menú y podrás seleccionar listas predefinidas para encontrar tus favoritos. Esta selección de favorito puedes renombrarla o eliminarla cuando quieras. Otra herramienta es editar columnas que te permite agregar o quitar información en la ventana de visualización. También existen las funciones copiar al portapapeles y vincular a Excel. La primera te permite copiar la información de la ventana y pegarla en un libro de Excel. Y la segunda tiene la particularidad de que la información de la ventana que vincule se actualice en tiempo real. Te mostraré cómo se hace. Lo primero es descargar un complemento de Excel en tu computador. Lo puedes encontrar en la imagen de la rueda en la parte superior derecha de la ventana de IBBC y seguir los pasos de descarga. Primero, selecciona la opción Vincular a Excel. Segundo, introduce el separador de fórmulas de Excel. Este puede ser la coma o punto y coma según la configuración de tu equipo. Tercero, dale clic en Aceptar y ahora ve a un nuevo libro de Excel y pega la información. Cuarto, una vez pegada la información se abrirá una ventana en donde deberás ingresar nuevamente tu usuario y contraseña de IBBC y hacer clic en Aceptar y listo. Ya puedes usar la información en tiempo real desde Excel de tu equipo. Sigue probando para que te familiarices con las herramientas. Gracias.